Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again chicos, a una nueva entrega de Última Hora, la que se avecina, donde vamos a continuar analizando a fondo el teaser trailer oficial de la decimocuarta temporada, y concretamente en este vídeo vamos a hablar de cómo va a ser el futuro y esta nueva etapa de Mariscos Recio para Antonio Recio. Pero primero, como siempre, dentro intro. ¡Suscríbete al canal! Si no quieres perderte ningún vídeo como este, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, dale un fuerte like a este vídeo y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. Como ya vimos al final de la temporada número 13, finalmente Berta decide coger la herencia de su madre para que Antonio pueda montar de nuevo Mariscos Recio en el segundo local que hay en el edificio, que en un principio Noelia se le ha alquilado por solamente un euro incluso gratis. No sabemos exactamente qué es lo que le ha pasado a Noelia, al menos en la grabación de este vídeo, y parece que tendrá algún tipo de inconveniente con el personaje de Victoria, que en este caso podría convertirse en su nueva casera. En algunas de las fotos promocionales que hemos podido ver hemos visto la nueva pescadería con el nuevo logo enorme de Mariscos Recio con esas pinzas que se mueven directamente. Ese cartel es mítico, que recordamos que Berta lo estuvo guardando en el trastero, de Contubernio 49. Y en las imágenes que hemos podido ver en este teaser trailer podemos ver el nuevo camión de Mariscos Recio, un regreso que sin duda yo creo que todos estábamos esperando después de su ausencia en la temporada 13. Y al menos por la reacción que tiene el personaje de Antonio en este teaser, parece que esos enfrentamientos con Victoria van a ser muy potentes, con Victoria o con algún vecino más. Porque parece que no todos los vecinos van a estar muy contentos de que se monte una pescadería en el edificio, tanto los vecinos que ya conocíamos como los que no. Sin duda Antonio Recio va a tener muchos enfrentamientos nuevos en esta temporada con el regreso de Mariscos Recio, y parece que Berta va a estar muy del lado de Antonio con esta nueva etapa. Veremos de qué forma, aunque ya sabemos que, bueno, por lo que hemos podido ver, no va a estar del todo cerca de Antonio. Pero bueno, eso ya lo hablaremos directamente en otro vídeo. Dejadme justamente debajo del vídeo en los comentarios qué opináis vosotros de la nueva etapa de Mariscos Recio en La Quesa Vecina. Y recordad que en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a todas nuestras redes sociales para que desde ya nos sigáis y estéis al tanto de todos los contenidos que subamos. Hasta aquí chicos, esta entrega de Última Hora de La Quesa Vecina, donde continuamos analizando a fondo el teaser trailer de la temporada 14 de La Quesa Vecina. Espero que os haya gustado este vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcasts. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no estáis suscritos suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos.